El equipo Sumas ha tenido la oportunidad de visitar la asociación Insolamis, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la integración laboral de personas con discapacidad intelectual. Insolamis es una asociación de padres de personas con diversidad funcional en edades más adultas. Entonces, aquí sobre todo el objetivo es trabajar lo social y lo laboral para que en un futuro puedan tener un trabajo o puedan tener opción a ello. Dentro del centro educativo lo que hacemos es potenciar esas capacidades para que en un futuro se desarrollen y se lleven a cabo de manera autónoma. Las partes que desarrollamos son desarrollo personal, desarrollo social, incluso en la comunidad, etc. Cada ámbito tiene unas pequeñas actividades que en el día a día se potencian unas habilidades u otras. Sobre todo, también habilidades de la vida diaria y largo, etc. Dentro de las actividades de desarrollo personal y social encontramos algunas como imagen personal, deporte o musicoterapia, siendo la finalidad de esta última la potenciación de su capacidad psicomotriz mediante ejercicios de ritmo y coordinación y su inteligencia emocional mediante la identificación y expresión de sentimientos y estados de ánimo. Pues aquí hacemos todo tipo de actividades. Esta mañana, por ejemplo, hemos tenido deporte, también ha habido musicoterapia, ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, en deporte lo que hemos hecho es calentar un poquillo y echar un partillo de fútbol, de baloncesto, según el día, o de balonmanos, según también lo que les apetezca a ellos. Por otro lado, dentro de las actividades de desarrollo laboral encontramos algunas como taller, euros o formación de ordenanza. La finalidad de estas actividades es preparar a estas personas para el mercado laboral. Y ahora nada, ahora estamos dando un taller de formación de ordenanza, en el que, bueno, damos un poco recursos para, como una iniciación, digamos, para trabajar en una oficina o en este tipo de sitios. Ahí, por ejemplo, tenemos a un chico también de ordenanza que está abriendo la puerta, recortando fotos para distintas cosas. Y nada, eso es, por ejemplo, lo que estamos haciendo esta mañana. Concretamente, la actividad de taller, en colaboración con el Centro Especial de Empleo, se encarga de adecuar ciertas actividades de elaboración de material escolar y de oficina a las características personales de los participantes, para facilitar así la realización de un trabajo productivo que facilite su integración laboral. Aquí, en el Centro de Especiales de Empleo, el trabajo que realizan los chicos son encargos que recibimos de empresas o de la universidad, de sitios como el Museo Thyssen. Hacemos cuadernos, hacemos carpetas, todo lo relacionado con el papel y con la encuadernación. También tenemos termoestampado y trabajamos para pedidos grandes y de mucha cantidad. Con todas estas actividades y muchas otras, la Asociación Insolami se ejerce una importante función social que da una oportunidad a aquellas personas que no lo tienen tan fácil para entrar en un puesto de trabajo o simplemente desarrollarse en su vida personal y social.